Amor, si no estás suscrito te invito para que te suscribas ya en el botoncito rojo y activen la campana de notificaciones para tener todos los videos de café con aroma de mujer. Ahora sí comencemos. Lucía es uno de los personajes más odiados de esta telenovela, pues está así encargado de hacerle la vida imposible a Gaviota y a Sebastián, en especial a Gaviota. La ha hecho correr el trabajo, la ha hecho huir, la ha hecho esconderse porque la odia, ya que Sebastián sí está enamorado de Gaviota. Definitivamente esta mujer no tiene escrúpulos, además de eso es descarada porque también tuvo un amante y le hizo creer a Sebastián que ese bebé que está esperando es de él, pero Lucía será descubierta muy pronto. Esta para el final de la telenovela tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. Así es, Lucía pagará por todo lo que ha hecho, además de que Sebastián la dejará, esta tendrá que luchar con su hijo sola porque Miguel también la dejará abandonada. Y Lucía podría también después de tener a su hijo pasar un tiempo en la cárcel por engaños y mentiras. Además de eso, recibir el desprecio de todos los vallejos que no la querrán a su lado.